Hola, soy Griffin Johnson, el historiador de antebrazo. Hemos documentado extensivamente la campaña aliada contra el fascista reino de Italia en múltiples videos, pero en todas nuestras examinaciones nunca hemos visto la poco conocida Guerra Civil Italiana, que ocurrió entre 1943 y 1945. Esta guerra fue librada entre el gobierno títere de Mussolini y los valientes, pero poco representados, partisanos italianos, quienes en su mejor momento tuvieron el control de la mayoría del norte de Italia. En este video nos vamos a enfocar en la lucha interna de los italianos contra sus opresores y su transición incierta del fascismo hacia la democracia. Para la primavera de 1943, el mal manejo de la guerra por Mussolini había puesto en su contra la mayoría de su partido político, Aunque tenía casi total autoridad como primer ministro, Mussolini era técnicamente un subordinado del actual rey de Italia, Víctor Emanuel III, quien podía retirarlo de la oposición en cualquier momento, pero Víctor Emanuel era un monarca notoriamente precavido y había deliberadamente fomentado el régimen fascista en Italia para preservar su propia autoridad. No fue poco después de la caída de Sicilia que fuerzas de la oposición osaron acercarse al rey y tomaron varias garantías del presidente de la Cámara de Pachos y Corporaciones, el conde Vino Grande, antes de que aceptara respaldar al mariscal de campo Pietro Badolio, como el siguiente primer ministro de Italia. Emanuel estaba desesperado para mantenerse en el poder y veía a Badolio como un lacayo fácil de manipular, en quien podía recaer para ayudarlo a reafirmar su autoridad y negociar un cese al fuego favorable con los aliados. Pero aún con el apoyo de Víctor Emanuel, Grande sabía que una lucha peligrosa estaba por delante, porque otros miembros del Gran Consejo todavía eran fascistas que se habían comprometido con el esfuerzo de guerra. El 24 de julio, los miembros del Gran Consejo del Fascismo se reunieron en el Palazzo Venexia para decidir el destino de su nación. Afuera, el humo todavía salía de fábricas en ruinas y de la Basílica de San Lorenzo devastada por los bombardeos aliados solo cinco días antes. El ánimo estaba excepcionalmente tenso, con Dino Grande yendo tan lejos como para tener un par de granadas bajo su chaqueta, en caso de que estallara la violencia. Aunque camisas negras rodearon el edificio, Benito Mussolini entró sin su guardia personal e inmediatamente escopió una furiosa defensa de sus propias acciones. Grande respondió con un discurso que le pedía al rey que retomara el control de la nación y concluyó con un golpe directo al Duce. Dejen morir a todas las acciones para que la nación pueda vivir. Los argumentos iban y venían a través de la tarde. Mientras varios miembros fascistas se levantaban para discutir sus puntos con los que apoyaban al rey, después de nueve horas el consejo estaba dividido sobre varios ordina del giorno o órdenes del día, esbozando cursos radicalmente diferentes para la nación. Para resolver este confuso mundo de intereses conflictivos, Grande exigió lo impensable, una votación, la primera en tomar el lugar en toda la historia de 15 años del consejo. Para su inmensurable alivio las órdenes del día de Grande se llevaron la mayoría de los votos y al siguiente día un Mussolini roto fue forzado a llevárselas personalmente al rey. Entonces Víctor Emanuel ordenó su arresto e informaba a Antonio que él era el nuevo primer ministro. En pocas horas, grandes multitudes estaban recorriendo las calles de todas las ciudades importantes de Italia, desfigurando estatuas, desconchando murales y haciendo hogueras de la antigua indimentaria fascista. El gran consejo sería desmontado poco después de eso, trayendo al antiguo régimen fascista de 21 años a un sesionalmente abrupto e ignominioso fin. Desafortunadamente, esta extraordinaria convulsión política dejó muchas preguntas sin respuesta, la más prominente siendo qué hacer exactamente acerca de las ocho divisiones alemanas que comenzaron a avanzar hacia el norte de Italia el día del arresto de Mussolini. El rey Víctor Emanuel aún estaba respaldando un gobierno altamente autoritario, gobernando bajo ley marciano y sus súplicas por garantías de apoyo aliado al para la monarquía retrasaron la apertura de negociaciones para dejar a Italia fuera de la guerra. Por 45 días, el gobierno luchó por armar una agenda coherente mientras el rey reincidía a la pasividad. Al final, Bactolio organizó charlas secretas con los aliados, firmando el armisticio de Casabelli, el cual asignaba el rol de co-beligerante contra Alemania. Pero los aliados se rehusaron a alterar su existente calendario para la invasión de Italia y Bactolio no fue capaz de organizar una defensa de la nación antes de ser forzado a anunciar públicamente el armisticio. En respuesta, el caso eje fue ideado como una operación para desarmar al ejército italiano y establecer un régimen títere al norte de Italia. El 9 de septiembre, con tropas alemanas apresurándose hacia la capital, Bactolio, Víctor Emanuel y la mayoría del gobierno huyeron al sur hacia los brazos expectantes de los aliados. El subsecuente vacío de poder en Roma permitió a numerosos partidos de oposición que emergieran de las sombras, incluyendo a los demócratas cristianos, los socialistas y los comunistas, quienes rápidamente fundaron el Comité de Liberación Nacional o CLN. Septiembre 9 también fue la fecha de inicio para la Operación Avalancha, una gran invasión anfibia encallando en Salerno por la Quinta Armada americana. Su objetivo era la captura de Nápoles, la cual ya había sido fuertemente dañada por las campañas de bombardeo aliadas. El orden social había casi desaparecido completamente gracias al arresto en masa y detención de los carabinieri o policía italiana, quienes habían sido considerados una amenaza monarquista por la ocupación alemana. El 12, el coronel Walter Scholl tomó el liderazgo de Nápoles y declaró que 100 ciudadanos serían ejecutados por cada vida alemana perdida. Scholl entonces ordenó que 240 napolitanos viviendo cerca de la costa evacuaran, haciendo claro que tenían planeado demoler todo el distrito portuario para negárselo a los atacantes. Esto fue acompañado por una declaración que todos los varones italianos entre 18 y 30 años serían conscriptos para trabajos forzados y el día siguiente Scholl envió tropas a reunir cuantos hombres pudieran. Esto causó que grandes multitudes de en su mayoría napolitanos desarmados inundaran las ciudades. Sus números aumentaron por unos soldados que habían escapado la detención. El caos consecuente sería conocido como los cuatro días de Nápoles con descoordinados pero altamente motivados grupos de partizanos atacando a los ocupantes de cualquier manera que pudieran. En el tercer día los partizanos ganaron la ventaja después de acorralar al coronel Scholl dentro del estadio de la ciudad donde fue forzado a negociar la liberación de prisioneros italianos atrapados ahí. Un día después la guarnición alemana empezó a abandonar la ciudad dejando a los partizanos lastimados pero victoriosos y a las funciones vitales del puerto intactas para uso aliado. Mientras las personas de Nápoles resistieron el ataque mayores eventos habían sucedido más al norte. Después de su arresto Mussolini había sido retenido en el bien resguardado complejo montañoso Gran Sasso. La cuestión de qué hacer con el previo duche fue resuelto por los aliados el 12 de septiembre cuando el operativo especial alemán Ottos Korsani rescató a la captividad a Mussolini y lo llevó al norte para volverse el primer ministro de la nueva república social también conocida como la república de celo o RSI. Pero los fallos de Mussolini no le habían dejado una buena impresión a Adolf Hitler y su nuevo régimen fascista era todo menos completamente subordinado a su contraparte nazi con Alemania apoderándose de la reserva de oro italiana y dejando a la RSI una fuerza militar pequeña sin embargo se le permitió a Mussolini recrear su milicia personal quienes rápidamente serían conocidos como la Brigade Neri o brigadas negras formados expresamente para suprimir actividad partizana Las brigadas negras operarían de manera cercana con los militares alemanes y asistirían en muchas masacres de civiles italianos pero la noticia de estos crímenes de guerra solo fortalecería la convicción del pueblo italiano a resistir a la RSI y las primeras campañas de conscripción de Mussolini llevó a miles de italianos de clase media a huir a las montañas y tomar las armas contra el gobierno títere fascista Estas primeras bandas de guerrilleros estaban inicialmente compuestas por comunistas aumentadas por deceptores o soldados italianos que pudieron seguir con sus armas algunos eran directamente bandidos que aterrorizaban a los pobladores locales para enriquecerse la situación fue hacia peor por las constantes campañas de bombardeo enfocadas principalmente en las tres ciudades industriales de Turín Milán y Génova en marzo de 1944 varios cientos de miles de trabajadores italianos en Milán hicieron una huelga rogándole a la RCI que dejara de hacer a su nación un objetivo por brindarle armas a alemanes por supuesto Mussolini rechazó estas exigencias y la protesta fue suprimida con miles siendo mandados a campos de trabajo alemanes esta fue la última gota para muchos italianos así que miles fueron acudiendo a la bandera de la CLN en un esfuerzo para reafirmar su dominancia los alemanes tomaron represalias asesinando a 335 italianos en la masacre de Ardettine unos meses después soldados alemanos y miembros de la brigada negra rodearon el pueblo de Santa Anadit Stutzema ninguno de los pueblerinos había sido implicado directamente en un ataque partizano aún así los alemanes ejecutaron a 560 de ellos en un esfuerzo para aterrorizar al pueblo a la sumisión pero lejos de acobardar a los partizanos la brutalidad de la RSI y sus aliados solo motivó más resistencia ya que a finales de 1943 y el verano de 1944 la membresía partidista explotó de menos de 9000 a poco más de 30.000 debido a la distancia separando a los partizanos en la RSI de sus contrapartes más al sur la CLN establecería una nueva rama en febrero creativamente llamada el Frente de Liberación Nacional por el Norte de Italia o CLNAI gracias a su creciente apoyo la CLNAI comenzó una campaña a través de las regiones montañosas de Italia del Norte usando el terreno difícil para atacar y mezclarse casi a la cobertura estas tácticas fueron notablemente efectivas llevando a Albert Kesselring a estimar que solo en el verano que la actividad partizana contaminizó por más de 20.000 bajas italianas y alemanas desafortunadamente esta atrevida campaña vendría una ruta interrupción al inicio del invierno cuando el general británico Harold Alexander declaró que el avance aliado no iba a continuar hasta la primavera con el frío intenso llevando a los partizanos a bajar de las montañas la RSI fue capaz de hacer un regreso significativo la CLNAI estaba en una posición complicada por el pequeño detalle de que el 70% de sus miembros eran abiertos comunistas lo cual hizo a los aliados definitivamente cautelosos acerca de la cooperación cercana esto llevaría a la firma de los protocolos de Roma en el cual ambas partes de la CLN voluntariamente iban a desarmarse tan pronto la liberación fuera completada el intercambio por garantías de apoyo aliado mientras las hostilidades continuasen la primavera de 1945 marcaría el inicio del fin del eje en Italia y una escalada violenta entre los dos lados de la guerra civil que excedería todo lo antes visto en abril los aliados comenzaron su asalto final en la línea gótica acompañado por un mensaje del partido comunista italiano para la CLNAI visión de la izquierda el momento para lanzar una última insurrección contra la RSI enderezando sus lazos con los desafectados trabajadores de Turín Milán y Génova los comunistas superaron todas las expectativas lanzando un levantamiento general contra la RSI que sumergió a toda la región del Valle Po en la anarquía Mussolini reaccionó ante estos eventos con shock ordenando desesperadamente a su fuerza militar disminuida y a sus brigadas negras que suprimieran la rebelión mientras vacilaba entre negociar con su propia vida o hacer una última resistencia de algún tipo el 25 abandonó Milán con su guardia personal haciendo una carrera hacia la bóveda Redaut en la base de los Alpes aunque se unió con una columna de soldados alemanes en retirada el destino de Mussolini estaba sellado cuando partizanos los atacaron y rodearon no teniendo algún deseo de morir junto al dictador los alemanes negociaron su libertad a cambio de abandonar a Mussolini su amante y otros fascistas italianos a su muerte Mussolini sería ejecutado en tan solo 24 horas y después su cuerpo sería colgado en público para la burla esto es testimonio de que tan insignificante era Mussolini en este punto que su muerte fue tan solo una nota en la guerra civil italiana con los alemanes peleando por escapar Italia la SELINAI barrió con los restos de la RCI con muy poco esfuerzo con 250 mil partizanos enfrentándose a menos de un décimo de sus números en camisas negras y lealistas fascistas pero la SELINAI no iba a descansar en sus laureles y en cambio se apresuró en colocar cortes improvisadas para ejecutar a cuantos miembros del antiguo régimen fuese posible antes de que regresara el gobierno al exilio este era un tiempo peligroso para Italia con algunos comunistas de línea dura viendo esto como una oportunidad para llevar a Italia hacia una revolución socialista sin embargo cabezas más frías en el movimiento sabían que Gran Bretaña y Estados Unidos no tolerarían el surgimiento de una nación comunista en el corazón de Europa e incluso Joseph Stalin condenó la idea por lo tanto el partido comunista italiano el lugar sació su sed de sangre fascista con sus juicios y ejecuciones veraniegas antes de limpiarse y cortesmente tomaron lugar en la nueva mesa del sistema democrático italiano tal vez viendo la escritura en la pared el exiliado Víctor Emanuel III optó por abdicar en mayo de 1946 y le pasó el trono a su hijo Humberto II pero con la nación aún entormentada por disturbios civiles Humberto decidió que su mejor opción era organizar un referéndum sobre la continuación de la monarquía sorprendentemente el lado republicano pasó chirreando con solo 54% de los votos pero esto tendría poco impacto en el impulso de la CLN en círculos de poder de la posguerra esto fue seguido por la amnistía toliati tanto para comunistas como fascistas por igual el 22 de junio de 1946 dibujando una línea debajo de las sangrientas reparaciones realizadas durante los últimos días de la guerra civil por su extraordinaria valentía y hacerle frente a Mussolini y sus aliados fascistas en el Palazzo Venezia Vino Grandi pasaría a la mayor parte del resto de su vida en exilio tranquilo antes de regresar a Italia poco antes de su muerte mientras muchas naciones participaron durante la segunda guerra mundial a albergar movimientos partidistas y gobiernos colaboracionistas Italia se destaca por las medidas en las cuales hermano peleó contra hermano aunque tanto las fuerzas aliadas como las del eje hicieron todo lo posible para evitar que los soldados italianos de la RCI y ejércitos cobeligerantes de Richogar ningún esfuerzo fue hecho a ven de mantener a las brigadas negras fascistas y partizanos alejados unos de otros aún hoy en día el movimiento socialista italiano se define a sí mismo por las experiencias compartidas durante la guerra civil y aún mantiene un lugar destacado en los círculos políticos italianos mientras tanto la tumba de Mussolini es el sitio de reuniones fascistas todos los años con un pequeño pero todavía significativo número de italianos que todavía sienten simpatía por un hombre que ven como el que había sacado a Italia de la gran depresión y meterla en la era moderna sin embargo quizás la mayor lección de la guerra civil italiana es que incluso una nación forzada a sufrir enormes cambios económicos y sociales puede mantenerse unida y reconstruir